Con hilo cristal en doble hebra. Sacamos el hilo de este lado, después clavamos del lado izquierdo. Salimos en medio e insertamos de este lado, dejando un pequeño espacio. Pasando atrás de la tela, salimos de este lado, metemos la guía por las líneas de en medio las que se cruzan, e insertamos en la tela. Salimos de este lado, metemos la aguja en medio, por las líneas cruzadas dejamos un pequeño espacio, y fijamos a cada lado del contorno. Salimos de este lado, metemos la aguja en medio, por las líneas cruzadas dejamos un pequeño espacio, y fijamos a cada lado del contorno. Así se repite este paso, hasta rellenar todo el pétalo. Gracias. 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 Ya realizado el contorno, y el centro así queda bordado cada pétalo de la flor girasol. Así queda por la parte de atrás. Gracias. Si te gustó el tutorial dale manita arriba y corazoncito.